La historia de Pedro Urdemales Dijo, esta cueva está perfecta Comenzó a buscar un poco de leña Y atizó el fuego Y se preparó para dormir con su querido cachupí Dormía que dormía Pedro Urdemales Cuando sintió unos pasos Y miró, y era un gigante Sí, era el gigante dueño de la cueva Y le dijo a Pedro Urdemales Pedro Urdemales, con que tú eres el famoso pillo Te puedes quedar en mi cueva Pero haremos tres pruebas Y el que gana, le paga mil pesos al otro El que sea capaz de tirar una piedra Que llegue a la luna Ese gana la prueba Y se gana mil pesos Pedro se levantó muy temprano Hizo una trampa Para cazar un pajarito Tiró un poco de maíz Puso una cuerda Y pum Cazó el pajarito Esa mañana al rayar el alba Estaban listos para la prueba El gigante tomó la enorme piedra Y la lanzó al cielo En busca de la luna Entre tanto Pedro Urdemales Hizo como que tomaba la piedra Pero sacó el pajarito que había cazado Y se quedaron mirando Y esa piedra sí Llegaba a la luna Y el gigante perdió la apuesta Y tuvo que pagar los mil pesos El gigante que no se daba por vencido Le dijo a Pedro Urdemales Mira Pedro Urdemales El que sea capaz de sacar más leña De todo el bosque Ese gana la prueba Y los mil pesos El gigante llegó con un enorme atado de leña Porque claro tenía mucha fuerza Pero Pedro Urdemales Salió misteriosamente con una cuerda Y comenzó a anudar todos los árboles El gigante espantado dijo ¿Pero qué estás haciendo? Pedro Urdemales le dijo No me estoy llevando el bosque Porque la leña está muy cara La voy a vender toda No, no, no Me voy a quedar sin leña Dijo el gigante Perdí la apuesta Toma aquí tienes los mil pesos Como les dije El gigante nunca se daba por vencido Y la tercera prueba era Tirar una lanza Lejos, muy lejos Que cruzara el cielo Las montañas Y tú Pedro Urdemales Tomó la lanza Y antes de lanzarla Le dijo al gigante Don gigante ¿Dónde vive su madre? Mi madre vive En Francia Dijo el gigante Entonces para allá va a ir la lanza Dijo Pedro Urdemales Y comenzó Lanza, lanza, lanza Ándate para Francia Y a la madre del gigante Atraviesa de la panza No, no Pedro Urdemales A mi mamita No, no la mate Por favor No le tire la lanza Ya Usted ganó todas las apuestas Tome Aquí tiene los mil pesos Y aquí termina el cuento De Urdemales Y el gigante Sabemos que es Sinvergüenza y ladrón Y un miércoles cualquiera A usted ni de uno quiera Le roba hasta el pantalón Y un miércoles cualquiera